Pues en este programa, que básicamente es un programa donde somos tres mujeres conductoras, nos encanta darle la bienvenida a Mike Remis. Bienvenido, Mike. Muchas gracias. Bravo, Mike. Bienvenido, bravísimo. Que tienes un podcast súper escuchado, ¿no? Que hablas de temas controversiales para las mujeres, sobre todo, que es como en defensa de la postura de los hombres en la sociedad hoy en día. ¿Correcto? Más por ahí va más o menos. Sí, sí. Y tú hablas de que básicamente uno de los ejes centrales de tus argumentos es que hoy en día es más difícil ser hombre que ser mujer. Es correcto. ¿Cuál es tu teoría? ¡Qué lindo! Te escuchamos, Mike. ¿De dónde? A mí me gusta abordar esto desde diferentes departamentos. Yo creo que está el departamento social, está el departamento laboral, el departamento de pareja y el departamento de la paternidad. Para no expallarme tanto en cada uno, yo creo que en el tema social hoy en día hay un ataque muy fuerte a la masculinidad tradicional. Hoy vemos mucho un discurso que busca masculinizar a la mujer y feminizar al hombre, hacer que se pierda esta polaridad que siempre ha existido. En el ámbito laboral, pues obviamente vemos mucho hoy toda esta batalla por parte de las mujeres que ha logrado inclusión, a lo cual me parece a mí espectacular. Yo creo que, y siempre lo digo en mis podcasts, para mí el tema de la igualdad en derechos y oportunidades de la mujer es un gran avance. Sin embargo, creo que el movimiento que vemos hoy mucho en los medios busca más a veces un tema de privilegios más que un tema de igualdad. Lo ves en temas de representación y lo ves mucho también en temas empresariales, que es lo que hoy se promueve en cuanto a cuotas, pero lo que se pierde mucho de foco es que lo que se ve mucho es el pico de la pirámide y no la base. Porque la base, que son los peores trabajos, la siguen ejerciendo en su mayoría hombres también. Entonces, esa parte laboral que ya empieza a tomar mucha fuerza, pues creo que ha desvirtuado un poquito el tema de igualdad en condiciones y ha puesto un poquito más el tema de privilegios en posiciones de poder y de representación. Ok. No, no sientes tú de pronto cuando escucho, digo, aquí si hay algo que tenemos es respetar la ideología de las otras personas, ¿no? Y está padre, esta manera de, tú pones tus argumentos, nosotras ponemos los nuestros, ¿no? Empezaste diciendo que a los hombres se les busca que sean más femeninos y las mujeres que sean más masculinas. Ahorita quisiéramos escuchar tu punto de vista, pero es curioso porque de repente oigo, escucho a hombres, ¿no? Como tú, en el cual dicen de, y me parece muy bien que estén ganando terreno y tal vez estoy mal, pero tengo esa sensación como de que nos van dando permiso, ¿sabes? Así como de que vamos bien, les estamos dando chance, agradezcan que están ganando terreno, ¿no? Y mencionas que en la base de la pirámide siguen habiendo la mayoría que son hombres los que llevan la carga de la base de la pirámide. Ahí también podríamos argumentar un poco, pero efectivamente nos enfocamos en la punta de la pirámide, ¿no? Que es donde sigue habiendo una carencia y un techo de cristal enorme porque efectivamente hay muy pocos puestos ejecutivos en cualquier empresa de la que tú me hables para las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que tú ves de negativo? Que a los hombres se les empiece a promover un poco más la parte femenina o cuál es esa parte femenina que se ve como satinizada y cuál es la parte negativa que a las mujeres se le empiecen a permitir o atribuir ciertas actitudes masculinas. Yo creo que en la parte masculina una de las cosas que a veces se pierde mucho el foco, sobre todo por parte de la mujer, porque un comentario que se escucha mucho es el tema de los sentimientos, de los hombres emocionales. Yo creo que... Nos gustan los emocionales. Sí, pero yo creo que hay una gran diferencia entre ser emocional y dejarse sentir y actuar con base en la razón, que es algo que normalmente caracteriza a los hombres fuertes emocionalmente. O sea, el tema... para mí muchas veces el tema emocional es actuar y dejarte llevar basado en la emoción y no en la razón. Que ese luego es un poquito un tabú que muchas personas creen. Yo no digo que no haya hombres, que los hay hoy en día y hace mucho tiempo, que reprimieran sus sentimientos. Pero yo creo que muchas veces, en su mayoría, pues un hombre sí se puede dejar sentir, pero lo ideal muchas veces no es actuar basado en esa emoción. O sea, hay un dicho también muchas veces que dice que si llora mamá, algo está mal. Si llora papá, ya valió madres, ¿no? Y es mucho esa parte, pues que yo creo que es un gran rasgo masculino el poder decir, me dejo sentir, si me tengo que sentir triste, me siento triste, enojado, enojado, pero no me dejo dictaminar mis emociones. ¿Y la mujer sí? La mujer normalmente sí, tiene una tendencia más a que si se siente triste, estormonal, es más propensa a llevar. Pero es porque además nos vemos y nos sentimos diferentes. Justo lo estábamos diciendo al inicio del programa, para nosotras también hay temas hormonales, por los cuales pasamos que sí, no tiene nada que ver con la toma de decisiones o con las posiciones que podamos alcanzar profesionalmente, pero sí hacen que nos sintamos diferentes. ¿Cómo ves tú esa parte en la que sí, genéticamente, sí somos diferentes hombres y mujeres y que por ente merecemos diferentes oportunidades y momentos? Bueno, ahí ya estarás entrando en un tema más de equidad que de igualdad, porque igualdad es lo que te dice, es darle a cada quien lo mismo y equidad es lo que te dice, es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, partiendo de esa base biológicamente, por supuesto que somos diferentes y las mujeres sí, en ese sentido, pueden ser más propensas a dictaminarse en muchas tomas de decisiones más por cómo se sienten. Y digo, hay muchos estudios también que se han hecho a lo largo en el ámbito laboral, en el ámbito personal, que demuestran que la toma de decisiones en muchos ámbitos no es la misma en situaciones en las cuales se involucran sentimientos, por parte del hombre y por parte de la mujer. Pero eso no tiene nada que ver con la capacidad. Claro que no, la capacidad la tienen ambos, ¿no? Hoy en día yo creo que si tú le preguntas, tú crees que el hombre pudiera hacer en muchos ámbitos lo que la mujer viene haciendo, por supuesto que sí, la capacidad está igual a la mujer, pero también muchas veces ves todo este discurso que se viene permeando, que al final del día, pues si tú te vas a la historia y te pones a ver hoy con toda la liberación que hay, las mujeres generalmente siguen haciendo lo mismo que hacían antes. Esas tendencias que la gente muchas veces cree que son constructos sociales, pues te demuestran que pueden ser más biológicas que constructos sociales, ¿no? Porque tú te vas a los trabajos de hace 40 años que ejercían las mujeres y a los de hoy con tanta liberación en el tema y avance en el tema. No, 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 hoy en día estamos haciendo cosas diferentes, hay mujeres presidentas, hay mujeres CEO de empresas y es porque también hemos ido buscando alguna forma de abrirnos una brecha y quitar los famosos techos de cristal, pero esos techos de cristal los estamos rompiendo porque también estamos mostrando que tenemos la capacidad para estar en esas posiciones. Pero son casos más aislados que el grueso de la... Si tú te pones a ver la generalidad, las mujeres se siguen enfocando en su mayoría a profesiones que van muy enfocadas a las personas y los hombres se siguen enfocados en su mayoría a profesiones que van muy enfocadas a las cosas, en su generalidad. Hay excepciones, sin duda, y hay mujeres ingenieras, mujeres que estudian ya carreras que generalmente venían más predominadas por los hombres, pero en su mayoría sigue siendo así. Oye, querido Mike, queremos seguir conociendo tu punto de vista y por eso para mí es oportuno preguntarte ¿qué es lo más difícil de ser hombre? ¿Cuál es el reto más duro al que te enfrentas todos los días? Es una pregunta muy complicada. Yo hoy en día creo que a lo que más me enfrento en el día a día es un poquito... ¿Cómo ponerlo? Hay muchos hombres que también te están viendo y que probablemente se van a sentir identificados contigo. Y quizá muchas mujeres. Y mi hermano y tu hijo y espero que muchos hombres, justamente para eso tenemos este tipo de temas, para que haya esa polaridad y que sepan... Yo no lo sé, hasta no escucharlo no te sabré decir. ¿Cuál es ese reto? ¿Qué es lo más difícil? Es que mira, si me preguntas a título personal, yo creo que en el ámbito de pareja y demás, pues esa parte está cubierta. La verdad es que tengo una gran relación con mi esposa. Creo que cada quien tiene perfectamente bien identificado para lo que los dos somos buenos y cómo nos complementamos, porque eso es algo que también es importantísimo, saber que no somos iguales, somos complementarios. Eso es algo que muchas veces se llega a perder. Yo creo que en el ámbito social es la mayor lucha que se ve. A mí mi mayor preocupación y por lo que empecé todo lo que estoy haciendo con el podcast es gran parte por mis hijos, porque sé que si yo la... Tienes dos hijos hombres, ¿no? Dos hijos hombres. Si sé que yo a lo que me enfrenté pudo, a lo mejor ha sido complicado, pues ellos la van a tener peor, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor en el ámbito laboral, pues uno de los grandes retos es poder a lo mejor aspirar a llegar a una posición en la cual puedas darle todo lo que tú quieras a tu familia para los hombres que quieran formar una familia tradicional. En el ámbito social, también creo que hoy hay una gran lucha de los hombres por esta... creo que se está desvirtualizando muchísimo el tema de la masculinidad como se conocía hace 20, 30, 40 años. ¿En qué sentido? Pues yo creo que la figura del hombre, de cierta manera, hace varios años era una figura de cierta manera respetada, de cierta manera que tenía cierto tipo de... no sé, de admiración que hoy en día se ha perdido mucho. O sea, hoy en día creo que se ha desvirtuado mucho en el sentido de que el hombre puede llegar a ser hasta prescindible o desechable en muchos ámbitos. O sea, lo estás... Oye, escucho, ¿no? No, 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 te escuchamos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ya... pues mucho de lo que ya se está promoviendo, en temas eugenésicos, temas de fecundación in vitro, es como ya no necesitas al hombre ni siquiera para reproducción, ¿no? La paternidad es otro ámbito que también hoy en día está, pues, peligrando. O sea, hoy en día muchos menos hombres tienen ese acceso a ser parte de la vida de sus hijos como creo que era hace 20, 30 años. Oye, querido Mike, ¿tú qué piensas? Te voy a plantear un panorama, ¿sí? ¿Y tú qué piensas cuando se rompen estos estereotipos, estos paradigmas? Cuando es la mujer quien sale a trabajar, a proveer su casa, su familia, y es el hombre quien se queda haciendo las labores del hogar. ¿Qué piensas respecto a la masculinidad? Mira, yo creo que puede llegar a haber casos que funcionen, pero yo creo que muchas veces también por... por lo que generalmente la mujer busca en los hombres, creo que es algo que a veces puede no... pues no tener los resultados que se... que se esperan. puede a lo mejor no funcionar tan bien. La mujer biológicamente suele hacer hipergama por naturaleza. La hipergama normalmente es... Esperar que el hombre sea mejor en todas las situaciones. No en todo, pero yo sí creo que... Mejor económicamente, mejor... Yo sí creo que muchas mujeres normalmente dicen, pues yo busco un hombre que... ¿Ariba de ti? A mi nivel, por lo menos a tu nivel, ¿no? De hecho hay varios estudios que demuestran que ha pasado en muchas... que cuando los dos trabajan y luego ellos se casan y la mujer deja por atrás al marido, el promedio de duración de su matrimonio en muchos casos... Porque no aguanta. Sí, pues es que... Y yo creo que el componente de admiración hacia tu pareja, hacia el hombre, es importantísimo. Entonces, yo creo que por esto una mujer muchas veces le cuesta poder llegar a admirar a un hombre que no sea productivo fuera del ámbito del hogar. Oye, bueno, este... Fíjate, me recuerda mucho una película, una serie que hay de Macho Salfa, en la que estaba medio promoviendo lo que tú estás promoviendo. Es española, este... Se la recomiendo. Porque al final, sí creo que hay cosas que se tienen que acomodar, pero cuando escucho argumentos como los que tú estás mencionando, lo único que me pone a ver es... Por fin los hombres empiezan a sentir lo que venimos sintiendo las mujeres desde hace tantos, pero tantos y tantísimos años. Y entonces ahora lo que yo... A mi percepción es de que dicen, ¿qué onda? Nos están moviendo el tapete, me están cambiando la jugada. No, no estamos cambiando la jugada. Estamos tratando de nivelar el terreno en un rollo de equidad. Aquí no... Efectivamente no se busca una igualdad. Se busca una equidad donde el terreno esté parejo. Y te estoy hablando de tantas, pero tantísimas mujeres, incluyome, en las cuales te has tenido que enfrentar a la vida. En una serie de escenarios para los cuales jamás pensaste estar preparada, ni tampoco era tu proyecto de vida, ¿no? Y que lo tienes que ir resolviendo un día a la vez, como tú dices que tienes que... Que está muy complicado ahorita conseguir los recursos económicos para mantener una familia. Y son dos los que están en tu casa, ¿no? Hay una esposa que para ti, que maravilla, que te ayuda a cuidar a los hijos. En el caso de muchísimas de nosotras, tenemos que cuidar a los hijos, tenemos que proveer también económicamente, y créeme que sigue habiendo una desigualdad enorme en términos de ingresos, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, ahora imagínate, si para un hombre le está costando trabajo conseguir los ingresos económicos para sostener a una familia, ahora vete hacia la mujer que tiene que hacer el mismo trabajo y que gana menos dinero. Entonces, si está en chino, ruso y japonés, yo tuve una madre que tenía dos horarios como secretaria ejecutiva y tenía que cubrir dos turnos para sacarnos adelante a mis hijos y a mí. Hablas de una paternidad en la cual hoy en día se está recurriendo mucho al in vitro y a ser desechables a los hombres. Híjole, sé que es cuestionable el decidir ser una madre soltera, porque es diferente ser madre soltera a ser madre cabeza de familia en la cual de pronto te quedaste sin pareja, ¿no? Decidir ser una madre soltera efectivamente tiene que poner en una balanza todos los pros y los contras que eso puede conllevar. Pero la ausencia de los padres son los mismos padres los que han decidido estar ausentes por décadas y décadas y décadas. Y la justificación que los hombres llevaban a cabo es yo soy el proveedor, o sea, yo no estoy en la educación, yo no soy alguien presente porque yo soy el que trae los recursos, ¿no? Y de ahí, pues que muchas mujeres en su circo de tres pistas, ¿no? Empiezan a ver cómo son padres y madres sin desear serlo, ¿no? Y hoy en día no es que sean desechables, sino que la vida nos ha llevado a tener que cubrir esas dos partes. Y créeme que es complicado. Y que muchas mujeres como yo quisiéramos ser más madres que padres, porque claro que yo veo las pelis, veo las series y todo, y quisiera yo ser esa madre que tiene tiempo de sentarse a jugar con su hijito, con su hijita, hacer la que apapacha, pero si yo tengo que poner una balanza, primero soy la que apapacha y la que se ríe, la que juega, o la que pone también reglas por el bienestar de mis hijos y demás, pues luego termino siendo más papá que mamá, ¿no? Y te lo digo, yo por ejemplo, tengo una hija con necesidades especiales, ¿sabes cuántos padres acuden a las terapias de los hijos? El 1%, y no porque la mamá no tenga nada que hacer. O sea, no están presentes porque por décadas han decidido no estar presentes. Hoy en día, o sea, afortunadamente empieza a haber más padres presentes. Y las mujeres, yo creo que la mayoría estarán de acuerdo conmigo, no lo sé, no lo vemos como un signo de debilidad femenina, sino de involucramiento, de sensibilidad, ¿no? Esos sentimientos que necesitamos que por fin afloren para que exista esa empatía y efectivamente, los hijos, y sobre todo las hijas, necesitan la presencia paterna que no es sustituible. Y créeme que no queremos sustituir esa presencia que es irreemplazable, irreemplazable, y que me duele en lo profundo de mi ser que mis hijas no la tengan. Pero es lo que hay. Y haces lo que puedes con lo que tienes. Yo sí creo que falta mucho desde mi personal punto de vista para que los hombres puedan decir que hoy en día la vida y el mundo es más difícil para los hombres que para las mujeres. El día que haya un 8 de marzo para los hombres, platicamos, ojalá un día tenga que dejar de haber un 8 de marzo, un día de la mujer, porque quiere decir que ya no es necesario tanto reconocimiento y tanta lucha desde mi punto de vista. Muchísimas gracias. Mucho que abordar. Mucho. Si me permites ahí el... ¿La réplica? La réplica. Sí, claro. Bueno, por partes de entrada el tema de la brecha salarial por definición es que los hombres ganan más que las mujeres de media, lo cual es cierto, pero es falso en el sentido de que es inigualdad de condiciones. De hecho, hay un premio Nobel de una señora que se llama Claudia Golding, americana, que tiene casi 80 años, en el cual lo que demostró es que las diferencias salariales vienen principalmente dictaminadas por otros factores. ¿Por los qué, perdón? Por otros factores. Elección de carrera, horas trabajadas, vacaciones tomadas. Sí podríamos argumentar muchísimas cosas en contra de ese... Está bien, al final del día legalmente ese es un tema que ya es penado y que, digo, puede ser denunciable. Pero no es comprobable, ¿sabes? O sea, puede existir la ley, puede existir la penalización, pero es prácticamente... Pero sí es comprobable. Es muy difícil. Si tú dices, tienes a dos, vamos a poner un ejemplo, a dos albañiles es, si uno es mujer y uno es hombre, es el mismo trabajo y ahí entras ya en tema de que, por ejemplo, de que es que los futbolistas ganan más que los futbolistas. Bueno, ahí entras es el mismo trabajo, no es el mismo trabajo, ¿no? Mira, si nos vamos incluso a la liga femenil del fútbol que ha hecho mucho más logros que la liga masculina de fútbol y no gana ni la milésima parte de lo que gana una selección mexicana de hombres contra la que gana la femenina que ha tenido unos logros apabullantes. Mi querido Mike, no soy yo quien nos está mandando a corte comercial. O sea, nos encanta escuchar tu punto de vista, de verdad, pero, esto es televisión, una frase con la que quieras cerrar para que no parezca que yo quise tener la última palabra. Es claro, se ha abordado muchas cosas, pero yo lo único que diría para cerrar es si las estadísticas en cuanto a suicidios, homeless, drogadictos y todo eso que predominan hombres, no te dicen lo difícil que es la vida para ellos por encima de las mujeres, no sé qué más lo puede hacer. Les falta inteligencia emocional que nos la ha dado los años. Muchísimas gracias. Homicidios, todo lo que... Sí. Bueno. Muchísimas gracias, mi querido Mike. Gracias. 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 Gracias.